¿Y cuál fue la situación? El nombre de mi mamá se llama González. Háblame, ¿qué fue lo que pasó? No, cuando yo me levanté esta mañana, callé la puerta abierta y busqué fue el motor de una vez, y cuando vine, se lo ven y llevaba el motor. ¿Era propiedad tuya el motor? No, era del hermano mío, yo lo que prestaba, no, yo era una diligencia. Ok. ¿Más o menos a qué hora tú supones que pasó el robo? ¿A qué hora tú te acostaste? Yo me acosté como a las 12, a las 11 y pico. Eso sería como a las 1 y pico que le hicieron el robo. Ok, ¿tú no sentiste nada? Nada, nada. ¿A nadie caminando ni nada? No sentí nada, nada más esta mañana cuando recuerdo que es vida y claro. ¿Qué te llevaron aparte de lo que era el motor? No, lo llevaban el monedero a la mujer mía, nada del nacimiento de los trenes ni uno de ella. La cédula. Y la cédula de ella. O sea, la pérdida en la... Y el puñal y la llave motor que estaba arriba del televisor. O sea, la pérdida en total, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? No, el motor, el motor que estaba valiendo casi 60 mil pesos. ¿Y la señora? ¿Tenía dinero? Sí, 800 pesos lo tenía ella. Ok. Y la cédula y los documentos de la otra niña de ella. ¿Cómo le llaman a este sector por aquí? Aquí le llaman a Barrios Antonio. ¿La calle, cómo se llama la calle aquí? Antonio Polanco. Antonio Polanco. ¿Han visto más robos por aquí? Sí, supuestamente sí, me han dicho que andan los ladrones por ahí, que andan sacando los motores de la casa. Ok. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades con esta situación? No, que se preocupe más por la comunidad, que trabajen más, porque eso son cosas de los ladrones que andan de noche caminando. Ok. ¿Estaba apago el motor, ya tú lo habías apagado? No, el motor se le dio todavía, en Belucilo. Ok. ¿Cómo es el nombre tuyo? Hacemos cosas. ¿De los dueños del motor? Sí, el motor, sí. Ok, háblame, ¿cómo tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que te andaban siguiendo ya? O sea, porque te tenían el motor tuyo visto ya. Parece que lo tenían visto, porque ese motor no te impuesto a dormir aquí. Solamente anoche yo lo preste a mi hermano, y anoche lo llevaron de aquí. Ok. ¿Tú crees que alguien ya te andaba siguiendo? Supuestamente, puede hacer que lo tuvieran siguiendo el motor. Lo tuvieran siguiendo, y quizás sabía que yo lo preste al hermano mío, viniera y se lo robaron anoche de aquí. Ok. ¿Y el nombre tuyo? No existo a costa. ¿Tú debías el motor todavía? Sí, todavía de una caballeta. ¿El color del motor y qué marca del motor? Negro, Suzuki. Ok. ¿Cuánto más o menos valía el motor? El motor está valorado como... El motor está costando 80 mil pesos, vamos a poner ese como algunos 60 mil pesos. ¿Está en buena condición el motor? Sí, no está en buena condición. ¿Qué tú esperas de las autoridades? ¿Tú esperas que aparezca el motor? Bueno, que la autoridad que me ayude. Que tenga el carácter en el asunto. Sí, que me ayude a ver si lo podamos conseguir. Que caigan atrás de eso. Sí. ¿Tú tienes fe en que lo consigas? Sí, yo tengo fe en Dios que tal vez pueda aparecer ese motor. Con ayuda de la policía. ¿Hay concha en ese motor, eh? Sí. 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 No hay eso, es cosa de pichón. Sí. Es que hay un motor de ahí, para que nosotros podamos a los puertos para allá. Exacto. Sí. 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 Sí.